¡Una, dos, tres! ¡Escuchadme, no te logramos poder comunicarlo! El mosaico floral numeral 2020 va a ser nuestro bello Zócalo Atlixco. Más de 10.000 plantas componen el mosaico floral que estará expuesto en el Zócalo de Atlixco hasta el próximo mes de abril y en el cual se observan figuras emblemáticas del municipio. Este mosaico floral está compuesto por más de 10.000 plantas de la región de Atlixco, por supuesto, de nuestros viveros de cabrero. Mide 50 metros de largo por 4 metros de altura y está colocado en esta posición para hacerlo un mosaico inclusivo que todas las personas puedan visualizar las bellas imágenes que están plasmadas en este mosaico floral. Cabe mencionar que este 2023 es el segundo año que se coloca el mosaico floral. Ariad Nayara, presidenta municipal, indicó que la colocación de este atractivo también busca la inclusión. La segunda edición de este mosaico floral que además representa una manifestación de todo lo que tenemos en este bello municipio. Contiene la historia, contiene la magia y en nuestra administración hemos apostado a que esa magia se vea por todas partes. Las flores que son emblemáticas, además de nuestro municipio, de este pueblo mágico, con 443 años de historia, este año cumplimos 444 años de historia, les da la bienvenida y abre sus puertas a Cristo para todos los visitantes y por supuesto también que los locales lo disfruten, que nos estemos orgullosos de nuestro origen, que fortalezcamos nuestro sentimiento de identidad y de orgullo de ser eficientes. Elementos que permitieron el desarrollo a la bienvenida están directamente asociados con la primavera, el maíz o cinti, las flores entre las que destacan los girasoles, los colibríes y las mariposas. Todos elementos originarios del disco y símbolos de Macuín Xochitl y de su contraparte, el dios Xochitl, el señor de las flores.